Seguimos hablando de inseguridad nuevamente. Los vandalizados y atacados fueron distintas instituciones que funcionan en el polideportivo del Barrio Sur. La crónica policial habla de robo, de vandalismo, de destrozos, incluso de algunas herramientas de algo que dejaron desparramados los ladrones después de haber cometido el delito. Vamos a preguntarle a nuestro móvil que está trabajando allí en el lugar en Barrio Sur con qué es lo que se encontró, cuál es la escena que le relatan las autoridades allí en ese edificio educativo. Antonella Cocucio, en un lugar. Hola, Anto, ¿cómo estás? María Eugenio, buen mediodía para todos. ¿Con qué me encontré aquí en el ICEF, en el instituto donde se estudia el profesorado de Educación Física y la Tecnicatura en Periodismo Deportivo? Con que todavía están viendo lo que le robaron. Siguen descubriendo lugares donde causaron destrozos. Hace unos minutos se dieron cuenta que ingresaron al baño que tienen atrás del predio, en la parte más alejada aquí del edificio, y falta el inodoro. Siguen descubriendo cosas que le faltan en un lugar donde vinimos. Yo perdí la cuenta. Le vamos a preguntar a ellos si tienen idea de los últimos robos que han sufrido. Y un lugar que ahora tiene un destacamento policial a pocos metros, como lo tuvo en otras oportunidades donde venían reclamando ya desde hace tiempo que no funcionaba eso en ese lugar. Lo sacaron, lo volvieron a poner en el destacamento y, sin embargo, el día que sucedió esto no había un policía en este lugar. Pero para contarnos más detalles va a hablar la rectora. Lamentable. Venir otra vez por esto. Lamentable. Realmente, esta vez hicieron un destoso muy grande y la impotencia es que siempre son, cuando no haya estudiante, los fines de semana, en esto fue el primero de mayo, o sea, un día feriado, en el cual tendríamos que tener adicional policial que no estaba. ¿La adicional que ustedes pagan no estaba? La adicional que paga el ministerio, el gobierno. ¿Llustraron ustedes, obviamente, y que saben que tiene que estar aquí? Sí, luchamos mucho para tener adicional porque en años anteriores eso no había solucionado los problemas. No estaba. Después tenemos durante la semana caminantes, policías que andan dando vueltas. Tenemos el destacamento, el destacamento de prevención del delito acá adentro. No escucharon nada, nadie vio nada. Si no fuera por el señor de la cantina, el concesionario, que pasó de casualidad con el auto y vio una de las puertas del aula de campo que le llamábamos una reja abierta y se dio cuenta que habían entrado, tal vez no entraríamos ahora. Empezaron por la cantina a descubrir lo que había sucedido, pero hay destrozos en todo el edificio. Claro, no sabemos por dónde empezaron. Yo creo que fue por la parte de la herrería, por atrás. Destrozaron todo, ya ustedes lo ven en imágenes. Terrible. Hoy descubrimos baños también. Han querido entrar en todos los lados, ha habido y por haber, y han venido con herramientas, porque hay herramientas que han quedado tiradas en el piso. Han querido robar cables, se denota, pero cables que ya lo habían robado otros antes y que no los repusimos. Realmente, y han querido entrar adentro de la institución que tiene alarma, porque forcejearon la puerta, están... Pero bueno. ¿Tenés idea cuántas veces le robaron? Yo estoy hace 19 años en la gestión, desde vice a rectora, y ayer justamente contaba cuántas y son 49. En los últimos seis años que estoy de rectora llevo como 23. ¿Qué pasó ese día cuando le avisaron a la policía? Dijeron que no estaba la adicional, que no había caminantes, que no había nada en la zona. ¿Qué respuesta recibieron? El que estaba acá, que se dio cuenta, como decía, es el señor de la cantina, y fue, evidentemente me llama, le digo, andá de destacamento, fue al destacamento, viene y te hacen como una denuncia, que tenías que ir a la primera. Después llegué yo, evidentemente cuando yo llegué, al rato apareció la adicional, a cubrir el adicional de turno a las 19 horas. Me acerco al destacamento, a ver si hubiesen dejado en acta, cuándo fue la última recorrida, y no supieron decirme, había dos policías mujeres, cuatro autos en la puerta, estacionados de policía, pero no había nadie, o sea, no había nada, nadie se dio cuenta, ni podemos saber en qué horario fue, pero evidentemente nadie caminó, nadie custodió a Licef, si no se habrían dado cuenta. Es muy complicada la situación que se vive, a la noche, por ejemplo, están viendo cuándo pueden finalmente poner los reflectores para el turno de los chicos de la noche, porque cuando lo quisieron poner se habían robado los cables, lo que significa para la institución reponer ese tipo de elementos, y lo que cuesta, ¿no? Sí, sí, permanentemente en esta institución trabaja, bueno, hay 3.000 alumnos, futuros profesores y profesoras de educación física y técnicos y técnicas de periodismo deportivo, y constantemente estamos, bueno, reclamando y trabajando en conjunto, decirlo, porque las cosas se van reponiendo para que cuando el periodo está ocupado, que ustedes como lo ven hay muchísimo movimiento, no exista y no existe ningún problema. El problema se suscita cuando las instalaciones están desocupadas, por ejemplo, un feriado. Entonces, bueno, después también cuesta mucho porque es un mensaje muy negativo para todos estos jóvenes que con lo difícil que es estudiar en estos momentos y tener un futuro, seguro. Entonces, no es una buena imagen y nosotros siempre tratamos de articular con todo, con los vecinos, que hay clubes que también trabajan en esta zona de la ciudad, que es muy, muy concurrida. Lo que pasa es que sí, hay momentos en los que no hay mucha gente y ahí se producen estos desmanes. ¿Piensan ustedes que pasó bastante tiempo y que trajeron herramientas para hacer todo el daño que generaron en el predio de la institución? Sí, sí, se ve que están observando eso, pero te repito, cuando existen este tipo de movimientos, acá los chicos y las chicas se retiran del instituto a la noche y, bueno, no hemos tenido problema. Estamos permanentemente reclamando para que esté iluminado el predio, para que haya caminantes y todo eso, pero el problema fundamental se da cuando no hay actividad. Y es muy difícil para nosotros poder después reponer todo lo que se daña y poder seguir trabajando normalmente, porque esto impacta en la vida diaria de todos nosotros y todas. ¿Es difícil seguir después de estos hechos una y otra vez? Llevas incontable, ¿no? Ya nos decías más de 49. Es difícil y te genera bronca, impotencia. Si uno diría que como directivo no hizo nada, pero la comunidad educativa sabe que hicimos mucho. Tenemos, y lo peor de todo es que tenemos es de la adicional, tenemos un destacamento al lado. Yo vuelvo a decir, ¿qué pasa? Esto, como vos decías recién, no se hace en 20 minutos. Esto se hace en un tiempo importante. Entonces, si uno tiene una recorrida como el destacamento cada 20 minutos, tenés que haber visto algo, tenés que haber escuchado algo. Entonces, esa es una impotencia. Y esto cuesta y realmente te saca las ganas de seguir adelante. Vamos a seguir recorriendo. Les agradezco a ellos el testimonio. Vamos a mostrar. Acá estábamos en la cantina, chicos. Fíjense que ahora hay muchísimo movimiento. Algunas cosas. Fuimos haciendo imágenes para que ustedes vean, porque el predio es muy grande. Vamos a recorrer solo la cantina. Así quedó el mosquitero. Cuando hablan de que arrancaron directamente cosas, las arrancaron. Arrancaron las estructuras, rompieron, barretearon todas las puertas. La mayoría de las puertas de esta parte del predio. Para la parte de atrás, digamos, de la cantina para atrás, hasta la puerta principal. Fuimos haciendo imágenes que seguramente ustedes están viendo. Vamos a ir recorriendo porque vamos a hablar con el señor de la cantina, quien es el concesionario, que hace poco tiempo que están, y nos dicen, para nosotros es volver a empezar. Miren cómo quedó acá. Barretearon y rompieron la pared de la fuerza que hacían para arrancar también los candados que había en el lugar. En este momento hay mucho movimiento, pero yo me voy a acercar al señor de la cantina para hablar con él y, mientras tanto, reflexionar sobre lo que decían. El tema de la policía, hay un destacamento. Ustedes saben más que yo en ese aspecto cuántas veces hemos venido. Que ha estado, lo han sacado, lo volvieron a poner. Y, sin embargo, no se soluciona el problema de fondo, que es también controlar que se cumplan las cosas. Daniel, contanos qué pasó acá. Hola, buenas tardes. No, directamente nos encontramos allá, ayer, con todo roto. Los candados, las primeras puertas de seguridad, los candados reventados, hicieron fuerza, quisieron romper. Y al entrar a la primera puerta, después tenemos un portón de seguridad con candados grandes y bien soldados todos, los rompieron. Se nota que hicieron palancas, que rompieron parte de la mampostería de la pared también. Cuando quisimos entrar acá, ya directamente a nuestro sector de trabajo, bueno, el faltante era tremendo, era total. ¿Qué se llevaron? Por ejemplo, microondas que también lo tenían enrejado. Teníamos microondas y balanzas electrónicas. Tenemos televisor de última generación, también. Y nos quedó, tenemos cámaras para trabajar acá. Y directamente se llevaron toda la mercadería. Todo. No quedó nada. Buenísimo. Para ustedes, para seguir adelante. Para nosotros, recién estábamos comenzando. Y esto es volver a empezar de cero, para nosotros. La pérdida importantísima, el poder recuperarse. Sí, sí, esto no es sencillo para nosotros. Tenemos el aval y toda la buena predisposición del instituto. Y con ello vamos a seguir tratando de poner más seguridad. Y lo único que pedimos, que es lo más importante para nosotros también, es que haya permanencia policial. Que se controle el instituto, tanto de día como de noche, que está a merced de nadie. Y con eso yo creo que por lo menos vamos a ayudar un poco a que no haya tantos robos. El microondas lo sacaron de un lugar que tenía rejas, precisamente, y con un candadito para que trataran de protegerlo lo más que podían ustedes. Las alarmas, las cámaras arrancadas, había un montón de candados para poder ingresar. ¿Ya no saben qué hacer también? ¿Cómo protegerse? No, no saben cómo proteger todo este lugar. Lamentablemente ya cada vez estamos más expuestos y no sabemos qué forma lograr frenar un poco todo este ataque delictivo. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Muy amables. Bueno, seguimos recorriendo por aquí, ¿no? Y nos vamos a acomodar por acá para, bueno, mostrarles, ¿no? El movimiento que hay en este momento, pero los fines de semana, es cierto, los chicos no vienen, el instituto está cerrado y ahí es cuando se suceden todos estos robos, hechos de vandalismo, destrozos. Destrozos, realmente, que estamos compartiendo imágenes aquí en el vivo y también las imágenes que grabamos hace minutitos nada más. Porque, reitero, el predio es grande y realmente recorrieron gran parte del predio, lo cual significa el tiempo que estuvieron aquí y las herramientas que trajeron para cortar candados, para abrir las puertas. ¿Y la policía? Que no apareció. No apareció cuando tenía que estar, que era el momento que tenían que estar haciendo el adicional que el gobierno paga, es decir, que no hay control en relación a eso y tampoco los directivos de las instituciones tienen que controlar eso, sino que lo tiene que hacer la propia policía o el gobierno provincial o quien deba hacerlo, ¿no? Pero no ellos, que sí gestionan el servicio. Y por el otro lado, cuando hicieron la denuncia, tampoco vinieron desde el destacamento que está aquí a pocos metros. Una situación que reflejamos aquí en el ISEF, pero que ha sucedido en el CAR, en el Club Querandí, en la cancha de hockey, con la cantina también, que la otra vez la desvalijaron, en este polo deportivo que hay en el sur de la ciudad, donde han sucedido una y otra vez estos hechos de inseguridad. Sabés que te escuchaba y pensaba, ¿no? Lo describiste vos muy bien, porque es un robo prácticamente con características de ensañamiento. No ha quedado casi nada listo, no llamaba la atención con Euge acá pensar que el microondas tenía rejas. Pero más allá de todo eso, yo pensaba en la desazón que tiene la gente que trabaja allí, las personas que entrevistaste, y no quiero ni pensar también en lo que le pasa a los estudiantes, ¿no? En definitiva, un nuevo ataque a la gente de trabajo y a la gente que estudia y que quiere progresar. Es inentendible. Bueno, y pensemos esto, ¿no? Un lugar así es como la lógica de una casa, de una familia, en cuanto a que hay sentido de pertenencia a la institución, a las personas que hacen muchísimos años que están aquí, a los alumnos también que transitan años y años en este lugar, y venir y verlo así, y ver con la impunidad que se manejan, nos sorprende a nosotros que venimos solo un rato a hacer notas o a los móviles, es realmente que genera eso, gran indignación, pero al mismo tiempo el decir, bueno, resignación. ¿Qué te queda otra? De una directora que te dice, de una rectora que nos acaba de contar, que lleva desde que está acá 49 robos. ¿Qué me va a decir? Hay que agradecerle que tenga ganas de hablar, de seguir recibiéndonos. Pongámonos en lugar de lo que vive cada una de las víctimas por separado. La cantina, que se supone que por estar concesionada, seguramente se hará cargo de reponer todo el banderismo que sufrieron. Pero en el caso de la institución pública, nos ponemos en el lugar del cuerpo directivo sobre lo engorroso que son los trámites, los burocráticos, que son los tiempos para reponer lo que se robaron, lo que destruyeron por parte del Ministerio de Educación. Y sumarle a todo esto, que también a veces la respuesta más rápida que pueden llegar a tener, es con la colaboración de la cooperadora escolar. Pero en estos tiempos de crisis, en una institución pública, no son muchos los chicos que a lo mejor pueden abonar solidariamente la cooperadora, en consecuencia no son fondos los que debe tener la cooperadora para reponer de un día para otro lo que tanto cuesta en tiempo, en dinero, en material de trabajo, reponerlo de un día para otro. Así que suponemos que después de cada robo, las escuelas deben anotarse, pero por mucho tiempo. No, y te agrego algo más. Por ejemplo, los reflectores, que se lo pregunté aquí también, los tienen, los lograron comprar. Cuando los tenían, le arrancaron todos los cables. Es decir, es arrancar de cero, llamar a un electricista, comprar los cables, arreglar otro presupuesto. Y ahora no los quieren poner hasta que no resuelvan de qué manera se puede generar una situación, algún tipo de seguridad para que no los roben. Porque si no saben que ponen los reflectores, ven tres o cuatro días que los chicos practican afuera con los reflectores puestos y saben que se los van a robar. Entonces, ¿se encuentran en una encrucijada? Y los castigados siempre lo mismo, ¿no? Porque los chicos no pueden, por ejemplo, hacer uso de las instalaciones afuera y ya cuando cae la noche. Teniendo en cuenta que además ahora ya, bueno, estamos en otoño hace un tiempo, no falta nada para que se venga el invierno, la luz solar va a ser escasa a las seis de la tarde prácticamente, ya comienza a oscurecer. Entonces, ni siquiera pueden hacer uso de las instalaciones también. No, 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 por donde lo mirás, por lo que vos estás contando, Anto, es realmente inentendible, ¿no? Un desquicio que no puedan poner ni siquiera los reflectores. Pero bueno, el teléfono tiene que estar sonando especialmente por la Secretaría del Ministerio de Salud. Veamos en imágenes, hoy martes, cuatro móviles policiales presentes ahí en el destacamento policial. Los fines de semana o los feriados, cuando se requiere que al menos haya uno, otro, otra vez ocurrió, nadie había para proteger mínimamente este periodo que es muy grande, que con los antecedentes de robo y vandalismo que tienen, siempre tiene que haber una guardia presente. Otra vez ocurrió, Anto, lamentable. Y el detalle que no es menor, el adicional está aprobado, se hizo toda la gestión que tienen que hacer desde la dirección, y está aprobado y debería haber estado. Hay veces hay turnos que viene un adicional, hay veces que no viene un adicional, pero el presupuesto está, porque está aprobado, y sin embargo no hay control de qué guardia viene y qué guardia no. Ellos llegan y ahí se encuentran si hubo o no hubo policía. Es más grave la situación, aún si lo pensamos en este contexto. Sí, 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 es grave por donde lo mires, digamos. Uno lo que espera, tal vez en breve, en pocas horas, porque no, la respuesta oficial, ¿no? Digo, un plan de acción, no sé, para proteger esta institución. Entre lanzamiento y relanzamiento, destacamiento policial, lo que requiere la gente, la comunidad educativa, que realmente se demuestre acción. Trabajo, trabajo. Anto, gracias. Muchas gracias, Anto, por este trabajo, para todo el equipo también. Gracias. Gracias a ustedes.